Bueno, continuamos esta tarde en el estudio, nos acompaña Teresita Marmolejo, ella es candidata a diputada federal en el Distrito 5 por el Partido Verde Ecologista de México y nos va a platicar obviamente de sus propuestas de campaña. Candidata, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, muy contenta de estar con ustedes y por supuesto que nos permitan informarle a la ciudadanía a nuestro Distrito 5 y por supuesto a todos los de Jalisco las buenas intenciones que tenemos como candidatos del Partido Verde. Así es, y ubíquenos el Distrito 5, tengo que decir, corresponde a la zona de costa. Efectivamente, estamos desde Tomatlán, Cabo Corrientes, por supuesto Puerto Vallarta, uno de nuestros destinos turísticos predilectos de playa, de ahí nos venimos hacia la sierra, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa de Allende, Huachinango, Atenguillo y Mixtlán. Son nueve municipios, todos sumamente productivos, con una gran bondad en calidad de su gente y la verdad estamos muy contentos de estar contendiendo. Es la primera vez que participamos en este tema político, creo que como ciudadanos es momento de ser partícipes de estas acciones que son las campañas electorales y por supuesto el pertenecer ya a este grupo de políticos que realmente queremos hacer una política pura, sana y por supuesto del lado de los ciudadanos. Es la primera vez que participan en una contienda, menciona, ciudadana no pertenece al Partido Verde. No estamos afiliados al partido, es un partido que me abrió las puertas como ciudadana y que por supuesto está permitiendo que hagamos una política, como te lo comenté, con visión ciudadana, con una visión que nos permite aterrizar muchas situaciones que lamentablemente y lastimosamente otros políticos no han hecho y creo que estamos teniendo una muy buena oportunidad de dejar un expediente con buenos resultados. Así es. ¿En qué de los nuevos municipios, en cuál de los nuevos municipios vive usted? En Puerto Vallarta. Estamos en Puerto Vallarta, es uno de los municipios el más grande dentro de nuestro distrito y que por supuesto nos genera grandes oportunidades económicas al Estado, es un destino turístico que deja una grande rama y que por supuesto estaremos muy al pendiente de continuar con esta buena racha que tenemos como destino. Supongo que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio usted estaría en la Comisión de Turismo, en la Cámara de Diputados y cuáles son las propuestas, qué es lo que está proponiendo a los habitantes del Distrito 5. Sí, bueno, dentro de las comisiones en las que me gustaría participar son varias, pero dentro de ellas no puedo dejar atrás el tema turístico, el 90% de nuestro destino vive de eso. Por supuesto que tenemos muchos temas en los cuales tiene que ver con bajar recursos para capacitaciones, para mejoras en diferentes instalaciones, para mejorar la inversión en nuestro destino, pero también en cuestión de reformas creo que tenemos mucho que cuidar, tenemos playas que tenemos que proteger, tenemos flora y fauna que tenemos que resguardar y que realmente apapachar y saber que tenemos un gran compromiso con nuestro medio ambiente, pero sobre todo también tenemos un tema importante con el tema de seguridad. Un destino turístico que no sea viable en cuestión de seguridad es un destino turístico nulo. Entonces, sí hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar y que por supuesto vamos a estar al 100% integrándonos en cualquiera de las actividades. El fomento en cuestión de desarrollo turístico sí es algo que tenemos que seguir trabajando de la mano. Hay muy buenas opciones en temas de promociones, sin embargo, creo que tenemos que estar muy, muy al pendiente de diferentes instancias que no se han tomado en cuenta y que por supuesto eso conlleva también el desarrollo y crecimiento económico de todos los ciudadanos y de todos los colaboradores que día a día hacen que el servicio de nuestro destino se vaya ahora sí que en potencia. Somos el segundo destino más amigable también y creo que eso tenemos que seguir conservándolo, Antonio. Y sobre todo por el partido que usted representa, el Partido Verde, hay muchas zonas de Puerto Vallarta que son turísticas pero que también requiere de una protección especial. Tenemos el Estero del Salado, es un estero que lamentablemente por muchos años ha estado muy descuidado, que se le tiene que dar un seguimiento y que tenemos que ser muy contundentes en el tema de accionar. Es un tema que tenemos que cuidar y proteger y por supuesto que dentro de la Cámara de Diputados estaremos muy al pendiente de encauzar estos temas. Tenemos ríos, tenemos este... Pues el río Ameca, ¿no? Efectivamente, el río Ameca que como te comento también ha sido una de las zonas muy, muy lastimadas por la ciudadanía, por empresas, por fábricas y que pues yo creo que sí tenemos muchísimo trabajo que hacer. Vamos a echarle todos los kilos para que esto suceda, pero por lo pronto nuestro principal trabajo en este momento es llegar al primero de julio y tener los mejores resultados que es ganar esta contienda. Ahora, ¿qué hacer para regular, no digo frenar porque es prácticamente imposible hacerlo, pero sí regular el crecimiento de desarrollos turísticos en Puerto Vallarta que están ya afectando zonas de montaña, que es principalmente uno de los destinos y uno de los atractivos de Puerto Vallarta? ¿Cómo hacerle para no afectar el crecimiento turístico del puerto? Has dicho algo muy interesante. Algo que distingue a nuestro destino es tener playa y montaña a la vez. Y es cierto también que se ha descuidado mucho este tema. Se ha urbanizado diferentes zonas que no deberían. Y por supuesto ahí hay muchos intereses que pues han lastimado nuestro destino. Tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidarlo, pero tenemos que castigar las malas decisiones tomadas por nuestros gobernantes. Nosotros como legisladores en su momento vamos a tener que trabajar muchísimo de la mano con el candidato o en este caso el presidente electo para cuidar todo ese tipo de situaciones y que por supuesto no pase por mano de nadie este tipo de autorizaciones que están, como comenté, lastimando a nuestra flora, fauna y por supuesto nuestras tierras tan hermosas que tenemos. Y que son decisiones que se toman en el ámbito municipal, ¿no? Así es, pero que si tenemos dos opciones, ¿no? De fingir que no vemos y pasarnos ahora sí que por lo bonito, hacer que todo es hermoso y bello, o realmente tener el acercamiento con las autoridades, presionar y decirles qué está bien y qué no está bien, según no lo que sea el criterio de tu servidora, sino por supuesto el accionar legal de lo que corresponda en nuestro destino, ¿no? Mencionó también un tema que es fundamental, importante, el tema de la seguridad. En todo el país es un grave problema. Los destinos turísticos también no están exentos. Hace algunos meses, Puerto Vallarta se registraron algunos hechos delictivos relacionados con la delincuencia organizada. ¿Qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados a nivel federal para resolver este problema? ¿Cómo hacerle? Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Como número uno, creo que tenemos que aprobar leyes en las cuales tratemos de ver por el personal capacitado en cuestión de la policía. Creo que necesitamos mucho tipo de capacitación, de equipo, de equipamiento. La verdad es que la gente es muy lastimoso ver cómo no cuentan con las herramientas necesarias para salir y combatir el crimen. Yo creo que hay mucho que se tiene que hacer en cuestión de capacitación, en cuestión de vestir y de dar herramientas necesarias. Y por supuesto también de coadyuvar en conjunto con el gobierno en las situaciones que están lastimándonos con temas de seguridad. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Puerto Vallarta, como lo comenté, es el segundo destino turístico a nivel nacional. Y no debemos de dejar pasar estos temas. Bien lo comentaste. Hemos tenido algunas situaciones que han venido a mermar un poco este tema y no nos podemos permitir eso para nada. Ahora, hablamos de Puerto Vallarta, pero son nueve los municipios que integran este Distrito 5. ¿Qué hacer también y cuál será la propuesta de usted, Teresita Marmolejo, en municipios tan importantes como Talpa y Mascota? Sí, Talpa, Mascota, San Sebastián del Oeste. Y San Sebastián del Oeste que tiene un potencial turístico impresionante. Sí, efectivamente. Tenemos pueblos mágicos en nuestra región, en nuestro distrito. Y son pueblos a los cuales tenemos que seguir apoyando. Sabemos que a nivel nacional y bajo buenas gestiones hay manera de continuar apoyándolos en el crecimiento. En el tema de turismo hay programas que lamentablemente nuestros antecesores no han hecho bien para dar seguimiento. Y creo que tenemos que estar duro y dale para que logremos bajar esos recursos y proteger a estos municipios que están iniciando con un proceso en el cual les puede generar una muy buena reacción en torno al turismo. Recordemos que a nivel nacional el turismo ya ha pasado a ser uno de los principales sectores que nos generan derrama económica y no podemos dejar atrás a nuestro distrito 5, con el cual, bien comentas, tenemos pueblos mágicos, pero también en la costa tenemos unas playas increíbles que están en Cabo Corrientes, que están en Tomatlán, a esa altura. Yelapa, Quimix, efectivamente, entonces yo creo que hay tantas cosas por hacer en cuestión del turismo, pero también existe la agricultura, la ganadería, cosas que tenemos que apoyar y proteger y que eso se hace con un arduo trabajo. Muy bien, pues muchas gracias Teresita Marmolejo, candidata a diputada federal en el distrito 5 por el Partido Verde Ecologista. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y suerte en la contienda. Muchísimas gracias, bonita tarde para todos. Muchísimas gracias.